Hay una niña, una niña que no sabe que Dios le ama, de su asilandia. Tiene 12 años de edad, tiene que tomar una decisión, caminar a la escuela cada día o acostarse con el chofer del autobús. Si duerme con el chofer del autobús, sería uno de los 8.6 millones de niños infectados con VIH en los próximos 20 años. ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos detener el suicidio de 20 millones de personas? ¿De los 24 millones de niños que serán traficados? ¿Cómo? ¿Qué tal si el 4.2 millones de niños que vivirán en el planeta en los próximos 20 años conocen a Jesús a través de la palabra de Dios? Aprenden que Él les ama y encuentran su lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Qué tal si a los jóvenes en cada nación se les presenta el amor de su Salvador de la forma más impactante posible? ¿Qué tal si el cambio interior dirige un cambio en su mundo y en sus acciones? ¿Qué tal si la iglesia local, los ministerios y la gente común como tú y yo efectivamente creemos que podemos hacer la diferencia? Si movemos a otros a actuar, podemos unir el cuerpo de Cristo para alcanzar a cada niño. El destino de toda una generación puede ser impactado. El mundo puede ser diferente. Ahora la niña tiene valor. Ella sabe qué escoger. Ella encontró su lugar en el reino de Dios. Visión 2030 Comprometiendo a cada niño con Jesús a través de su palabra para el año 2030.